No hay poesía que iguale mi obra. Yo tengo un smite pero igual, esperemos mejor. Yo iba a decir esperemos una cagada de ellos y miren lo que pasó. Así es como de jugar cuando hay un dragón. Casi que gasto de re. Ah, me robé la penta. Porque si no busca penta es un fall. Ah, me robé la penta. 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 Ah, me robé la penta.